Latin Music Awar Latin Music Awar Noche de gala, un gol de mic Latin Music Awar Latin Music Awar Latin Music Awar Por ese galardo Con todo el corazón y empeño Lo lograremos, todo por un sueño Lucharemos, latinos unidos En un mando evento En Latin Music Awar Diremos presente Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Santo Domingo, Argentina, Chile y Panamá México bonito En Latin Music Awar Diremos presente Cuba, Hawaii, Perú, Uruguay, Puerto Rico, Jamaica, Paraguay Latin Music Awar Seguiremos adelante Todo por un sueño Ey, ajá Tú mismo Cuando vas a decidir caminar hacia adelante Luchar por tus sueños Agarra la mochila El viaje largo Pero al final será recompensado Latino unidos Latino unidos Levanten banderas Unete, 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 unete Unete, 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 unete Unete a la marcha hacia el éxito Unete, 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 unete a la marcha hacia el éxito Febus Enterprise nos invita a Latin Music Award Somos bendecidos y mientras hay la vida hay esperanza de triunfar Ey, 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 el latino unido, latino unido Por ese galardo con todo el corazón y empeño Lo lograremos todo por un sueño Lucharemos latinos unidos en un mando evento En Latin Music Award diremos presente Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Santo Domingo, Argentina, Chile y Manama México, bonito En Latin Music Award diremos presente Cuba, Hawa SS1